Señores, vamos a nuestra entrevista. Cuando nos fuimos a la pausa hace un momento, hace un rato, habíamos dicho que nos acompañaba Sisto Gavín, miembro de la Directiva Nacional de la ADP. Efectivamente, lo tenemos acá al profesor, y vamos a conversar con él acerca de que ADP anuncia la realización de marcha en San Francisco para condenar inacción de autoridades ante intoxicaciones de estudiantes y docentes. Así que vamos a hablar con Sisto Gavín. Buenos días, Sisto. Buenos días, príncipe amado. ¿Cómo tú estás? Reina Carolina. Dime, hermano, Sisto. Bueno, tráeme la corona mía. Y príncipe Francis. Medio minuto. ¿Por qué tú no te candidaste a regidor? Que estaba su hijo. Bueno, mucha gente lo propuso. Sí, estaba su hijo. Nosotros estuvimos... Sopesándolo. Sopesándolo, de todas maneras. Pero fue buena decisión. Tú sabes que tú no me gustas como candidato a regidor. ¿Sabes por qué? Porque en esa... Si tú hubieses ganado, que probablemente hubiese sido, tú eras una sola voz dentro de 13. En cambio, en la posición que tú estás, tú eres una voz que de alguna manera decide cosas importantes. Que genera más impacto donde está... Exactamente. Nosotros hemos priorizado eso que dice Amado, desde el punto de vista de priorizar el trabajo en la Asociación Dominicana de Profesores, a nivel de la educación, a nivel sindical. No implica que nosotros asumamos propuestas ya de candidaturas para nuestro querido pueblo de San Francisco de Macorís, en algún proceso electoral. Excelente. Te puedo aprovechar para preguntarte a tu consideración. ¿La sociedad supo votar para armar o componer una sala que verdaderamente sirva de peso y contrapeso en el ayuntamiento? A mi parecer, no. A mi parecer sigue imponiéndose lo que tiene que ver con el clientelismo, lo que tiene que ver con el populismo, y lo que tiene que ver con el nivel de cualquieraización al que ha llegado el sistema político tradicional en el país, a tal punto que hay gente que, yo no sé si conocerán la ley municipal, no sé si conocerán lo que es un consejo de reidores, no sé. Dice que está cualquieraizada la sala capitular de San Francisco de Macorís. No solo la sala capitular de San Francisco de Macorís, es prácticamente casi el Congreso a nivel del país. De todas maneras, de todas maneras hay esperanza. Este hombre de primero la gente dijo que este país necesita un hombre como es para dirigirlo. Sí, lo lamentable es que dicen eso, pero entonces, ¿de qué forma parte él? De eso que él dice. Bueno, señores, vamos nunca como Rubén. Vamos a hablar de marcha, vamos a hablar de marcha. ADP anuncia marcha para exigir una solución al tema de las intoxicaciones. ¿Qué vamos a hacer con eso, don Sisto? Dígame. Yo digo, ¿cuántos niños Dios Libre tienen que morir? Bueno, mira, la verdad que uno, yo me preguntaba ayer, bueno, ¿por qué las autoridades son tan reactivas y no proactivas? Por ejemplo, sobre todo con este tema, muy reactivas las autoridades y poco proactivas. Desde cuando nosotros presidíamos la seccional de San Francisco de Macorís, venimos con esta dificultad y aún no se resuelve. Pero no se resuelve a pesar de que se han llegado a acuerdos. Por ejemplo, por ejemplo, ahí se han realizado decenas de reuniones donde ha estado, incluso en la propia comunidad. Se realizaron cuando nosotros presidíamos la ADP, se realizaron también cuando la gestión que presidió el profesor William Hernández y ahora también la gestión que ha presidido el profesor Robert Frías. Y entonces, ¿qué ocurre? Estando presente Agricultura, estando presente el Ministerio de Medio Ambiente, estando presente el Ministerio de Salud Pública, estando presente el Ministerio de Educación y ahora se produjo una reunión en las más altas instancias en la que un servidor participó, que fue justo con el ministro de Educación en su propio despacho en el mes de noviembre, y estaba Medio Ambiente, en 2023, y estaba Medio Ambiente, y estaba también Agricultura, y estaba también Salud Pública. Y ahí volvimos a ratificar los acuerdos. Sin embargo, las autoridades no han hecho una sola acción que pueda permitir resolver la situación. ¿Cuáles acuerdos? Que pueden ser totalmente, que se pueden cumplir. Bueno, que en primer lugar, que las fumigaciones se realicen sábado, domingo, días de fiesta, y que después de que las escuelas despachen en la zona, y también que si algún propietario de una de esas fincas pueda realmente, necesita en algún tiempo, en un día que haya labor, de lunes a viernes, educativa, entonces proceda a comunicar al centro educativo donde se va a hacer la fumigación, para que entonces se proceda al despacho de ese centro. O más temprano. O más temprano, y que avisen la hora. Sin embargo, nada de eso ocurre. Continúa el nivel de discriminación de cualquier día, pero algo más grave. Hubo parceleros presentes de esas comunidades, en esa reunión con el Ministro de Educación, Medio Ambiente, Agricultura y Salud Pública, en noviembre, de la que cité. Y esos parceleros demostraron que ahí se están utilizando productos que están prohibidos para el uso en la República Dominicana. Sin embargo, el Ministro de Educación dijo en esa reunión, si ocurre una intoxicación más, yo seré el primero que estaré en San Francisco de Macorís sometiendo a esos empresarios. Sin embargo, y no solo empresarios, también dirigentes políticos. Exacto. Como ocurre, por ejemplo, con Andrés Bautista de Moca y otros, que son responsables ahí porque tienen fincas. Y entonces... El punto que tú dices, se comprobó que están utilizando en el país productos prohibidos. Bueno, parceleros lo denunciaron ahí, dijeron el nombre de los productos, y el representante del Ministro de Agricultura, que estaba ahí, dijo que sí. Y no hacen nada. Que ciertamente... Ah, por un cartel. Dijo que sí. Pues se está manejando igualito que el narcotráfico. Entonces, el Ministro, ¿a quién fue el que sometió? ¿Cómo entra esos productos? ¿O cómo traen esos productos? ¿Y a quién fue el que el Ministro sometió? Fue a la DP. Recuerden que sometió a Robert Frías y a la seccional de San Francisco de Macorís a la justicia. ¿Pero por qué? Cuando se produjeron las intoxicaciones el año pasado. Porque ustedes fueron los culpables. Entonces, ¿qué ocurre con la Fiscalía? ¿Qué ocurre? Porque la Fiscalía puede ejercer de manera independiente una investigación. Y han estado fiscales en los encuentros en los que yo he participado. Ayer Robert Frías me decía, bueno, me están llamando la Fiscalía, pidiéndome los nombres de los parceleros, digo yo, pero ¿para qué te están llamando a ti? Cuando la Fiscalía... Pero además, hubo querellas también de ciudadanos, de comunidades. No pueden llamar a Robert. Porque sabemos que, bueno, aquí producimos arroz. Y esas fincas, claro que sí, que alimentan una parte de nuestra población. Nosotros mismos podemos cuando vienen a estar comiendo de ese arroz. Porque, pero hay que regular, ¿cómo es posible que no se pueda regular una situación así? Que tiene décadas, que tiene años y que se han hecho acuerdos. Yo firmé varios de esos acuerdos cuando presidí a la seccional con todos los ministerios. Y yo digo, bueno, que es la impunidad que tiene que, que es el negocio, que tiene que haber ahí alguna especie de mancuerna que no permita que la autoridad... Entonces nosotros estamos haciendo un llamado ya al propio presidente de la República para que ante la incapacidad del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Medio Ambiente, porque el día que ahí un estudiante, que ojalá no ocurra, pueda fallecer, haya habido casos muy graves y gente que tiene consecuencias ya, estudiantes, profesores, personal administrativo. Entonces, tienen de alguna manera... ¿Cuál era la consigna de los maestros ayer en la marcha de la seccional de San Francisco de Macorís? Por la educación sin intoxicación. Y queremos dar clases y queremos dar clases, pero de manera segura. Cuando ustedes paralizan la docencia dicen que ustedes no quieren trabajar. Exacto. Entonces, así no puede ser, porque la ADP ha hecho absolutamente todos los procesos. Fíjate que ayer los profesores de San Francisco de Macorís decidieron acudir a la gobernación provincial, ya no ni siquiera a la Dirección Regional de Educación. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún tipo de acción, porque son autoridades reactivas, que cuando la ADP o el Magisterio convoca una actividad de lucha, entonces están llamando, buscando que le apaguen el fuego, pero entonces no son proactivas porque no toman una sola decisión efectiva con voluntad política. Tienen que esperar que la ADP reaccione. Tienen que esperar que pase una intoxicación en un mes y que entonces en el otro mes ocurra la otra intoxicación para entonces hacer una nota de prensa y hacer publicidad, que es lo único que han hecho. O sea, es que no le interesa la vida de estudiantes, de docentes y de la comunidad educativa de San Luis, de la Marga y de toda esa zona. Mira, nosotros hemos asumido ese tema hace meses de manera contundente y hemos citado por su nombre esas instituciones irresponsables y que no han tenido la capacidad. Han sido incapaz, voy a citarlos para darle más fuerza. Ministerio de Educación, salud pública aquí a nivel provincial, la fiscalía, agricultura, creo que se me queda una. Bueno, pero Luis Rosario estuvo en esa reunión en el despacho del ministro. Esas cinco instituciones aparentemente no les ha importado porque son los hijos de nadie. Es la única justificación que tal vez nosotros podríamos plantear el por qué ellos voltean la mirada. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes están dirigiendo el enfoque, la lucha hacia el gobierno ya central por la incompetencia de las autoridades pertinentes. Tenemos dos días de marcha, ayer y hoy, ¿verdad? ¿Cuáles serían los pasos a seguir luego de esta convocatoria de ayer y hoy? Bueno, mira. Eso hay que resolverlo. Sí. De alguna manera, porque la ADP ha hecho cuántas marchas, cuántos piquetes, cuántas misas, cuántos actos culturales, cuántos paros, cuánto de todo y no se ha resuelto. Entonces, habrá que pensar. En primer lugar, yo voy a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP el lunes y voy a llevar como miembro del CEN. Ya el CEN se pronunció varias veces. Ha tratado el tema también con el ministro. Sin embargo, lo voy a llevar como tema el lunes para que la ADP a nivel nacional, con su departamento jurídico, que ya lo tiene, que ya lo constituyó, proceda entonces a también echar el pleito en los tribunales. Sí, porque usted ha como candidado mucho para eso. Y hay que pasar al... No, lo que pasa es que las autoridades se comprometen cada vez. Dicen que van a someter... El ministro le dijo así todo en noviembre que él iba a venir personal a San Francisco. En la propia reunión a eso y a quien sometió fue a la ADP. ¿Y cuánta intoxicación le va a llevar este año? Lo primero a los tribunales. Lo segundo es miles ya de estudiantes y contamos los años en que viene. Sí. Porque son, ¿cuántos? 45 fueron la semana pasada. Entonces, cada vez es... 45 estudiantes. Sí, estudiantes. Que hay que estar llevándolos permanentemente a la... Y si ustedes ven los informes que tiene la seccional, la seccional tiene los informes que han registrado las clínicas, que han registrado los médicos, cada vez que llevan. Y hay niños de esos que ya tienen alguna... Comienzan a sufrir alguna condición a partir de ahí. Y lo otro es que yo... Y lo otro es que aunque parezca radical, pero es un asunto que lo he pensado, habrá que... Negarse a dar clases presenciales. Habrá que traer... Exacto. Habrá que negarse a dar clases presenciales y asumir clases virtuales de manera permanente. Los muchachos han planteado aquí, Sisto, el tema de mover esas aulas, de mover esos centros educativos. ¿Es factible, posible? Bueno... Es factible, pero es más complejo. Porque mira que lo que pasa. Oye, hay una teoría de autoayuda que dice, si no estás roto, rompalo. Correcto. Porque olvídate, es una cuestión dialéctica. Decía mi querido ex profesor, amigo, hermano, José Florentino Sánchez, los que chocan mucho, dejan de chocar chocando. Así es. Dejan de chocar chocando. Mira, Carolina, trasladar los centros es más complejo. Porque en primer lugar, tú estarías dejando a esas escuelas, a esas comunidades, sin centros educativos. En segundo lugar, no es tan fácil, porque los centros están distribuidos por zonas, geográficamente. En fin, es más complejo. Porque además tú tendrías que ver qué harías con todos esos estudiantes, a dónde irían. Entonces, la propuesta ya que yo puedo hacer a la seccional de San Francisco de Macorís, y la voy a plantear en el CEN, es que se tome la decisión de cero clase presencial en esos centros educativos ya de manera definitiva hasta que las autoridades resuelvan el problema. Y entonces, asumir la docencia virtual. Es un acto criminal. Ustedes no han tomado en cuenta cómo está estructurado el sistema de producción agrícola nacional. Agricultura. Suponemos que en toda la zona de San Francisco de Macorís hay agrónomos apostados para dar la asistencia, y es en el control, incluyendo, de aplicación de estos productos, y cuáles sí, cuáles no. Lo mismo existe una entidad que regula o vigila el cumplimiento del comercio en la oferta de productos, que es pro consumidor. Que esto, si bien es cierto que no le ha interesado inmiscuirse en el control de los precios, pero sí tiene como función la de vigilar que productos prohibidos no se estén vendiendo en agroquímicos, en agroquímicos. Y agricultura, para mí, tiene una corresponsabilidad en el asunto. Recordemos el hecho que ocurrió donde fumigaron en un edificio en la capital, en unos apartamentos, que falleció una niña, creo, y la madre, con productos realmente prohibidos. Y la señora también, que trabajaba en la casa. Con productos realmente prohibidos. Entonces, a pesar de que el presidente de la República ha anunciado que eso anunció en su rueda de prensa semanal, que fueron prohibidos, al parecer eso se ha violentado. Pero yo lo que quiero preguntarte, ¿ustedes no han enfilado los cañones hacia agricultura? Sí, hacia agricultura, hacia salud pública, hacia el Ministerio del Medio Ambiente y hacia el Ministerio de Educación. Y ahora estamos dirigiendo los cañones hacia el presidente de la República, dirigiendo el reclamo para que realmente se pueda intervenir. Aquí incluso hubo un comunicador, creo que fue Roberto Neris, que le preguntó al presidente en la semanal que hizo en San Francisco Macorís sobre ese tema. Y el presidente ni siquiera supo aplicarlo. Parece que no tiene la información en detalles. Ni la gravedad. Aunque el presidente de la República nunca... El presidente es el ciudadano más informado de cualquier país. Y cuando a mí me dicen que un presidente no sabe de un tema, yo nunca creo eso. Porque es que no, es que todos los organismos de seguridad del Estado, todos los ministros, todos los funcionarios rinden un informe diario al presidente de manera permanente. Y este es un tema, Francis, que tiene mucho tiempo trascendiendo en la prensa pública. Pero él no sabía, él no sabía, él no sabía, escúchame, existo. Y nacional. Él no sabía que la LA significa Luis Abinader, estando en mayúsculas, que es más que clave. Él sí no sabe, es lo que quiere, es lo que quiere, es lo que quiere venderle otra cosa. Ah, ok. Ayer hubo una reunión, no sé si usted lo sabía, ayer, justamente a eso del mediodía, 11 de la mañana, 11 de la mañana, al mediodía hubo una reunión en Medio Ambiente aquí en San Francisco de Macorís. Vino un fiscal de este Santo Domingo y ahí se estaba, se hizo una mesa de trabajo. ¿Le dijeron a usted de qué pasó en esa mesa de trabajo? ¿Le comunicaron a la ADP? No tengo información, no sé si habrán informado a la seccional y al compañero Robert Frías. Pero fíjate lo de la actitud reactiva, como yo digo. Ayer monta la reunión. Sí. La intoxicación fue la semana pasada, la ADP reacciona esta semana y porque la ADP, si la ADP no hace la marcha, no se monta esa reunión. Como todo en este país. Entonces, ¿cómo es que funcionan las instituciones del Estado en este país? ¿Cómo es? Solo cuando la gente protesta, solo cuando la gente reacciona, solo cuando ocurre una desgracia. Y sobre todo de niños. O sea, ¿cómo es que no funcionan de manera permanente y son proactivos para entender? Adiós, pero... Estamos hablando de niños, seres vulnerables que el Estado está... Como tú señalaste, parece que como son hijos de machepa... Los hijos de nadie. Entonces... Así que yo le he llamado a ese tema. Los hijos de los pobres. Mira, parte de las conclusiones a las que se llegó en esa mesa de trabajo es que cuando un parcelero, esto parece un chiste, pero no lo es, vaya a tomar un préstamo al Banco Agrícola, le den un curso sobre aspectos de fumigación. Eso es parte de lo que se... No puede ser una medida, no hay problema. Crearle conciencia. Pero, ¿qué ha pasado con los acuerdos? O sea, esto es una pregunta. Sí. Cuando alguien fumiga es así, sin conocimiento. O sea, quien fumiga no tiene conocimiento. Ay, no. Pero mira lo que pasó en la capital. Eso es totalmente indiscriminado. Eso es más grave que lo que nosotros creemos. Ahí no hay ningún tipo de control. Eso es de manera indiscriminada. Recuerda que en un comentario, oye, 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 hubo un comentario que hizo Fulvio Ureña aquí, sumamente concreto, y dijo, esas intoxicaciones, aunque se sane la gente, dejan secuelas. Sí, las dejan. A memoria. Segundo, oye esto, espérate, tranquilo. No, para poner en contexto lo que tú estás diciendo, la gente que fumiga no tiene ningún conocimiento. Estoy hablando las palabras de Fulvio, no tiene ningún conocimiento de lo que aplica. Y en la agricultura debe de haber un supervisor de zona para ese tipo de cosas, que debe de controlar las cuestiones estas que se, los insecticidas y esas cosas que se aplican. Y tampoco hay ese personal. A propósito de eso, otro compromiso. Otro compromiso, acúsame Carolina, que asumió Agricultura con el funcionario que representó al ministro en la reunión de noviembre en el despacho de Ángel Hernández, en el Miner, fue precisamente de poner unos supervisores de manera permanente y no han puesto el primero. Mira, tengo una información de la rueda de prensa ayer que me envía Montilla, no sé si tienes la información. Rápido, pero tengo el texto rápido. ¿Pero de qué era de prensa? En el día de ayer... ¿Resultado de la reunión que dice ayer ya? La directora regional dice que trabaja para salvaguardar la vida de los estudiantes. No, no, eso es educación. No, pero espérate, porque hay una medida de coerción, hay sanciones que se le impusieron a una persona. Es una educación que lo está haciendo. Permítemela la información. Miren, este jueves... Porque yo estoy hablando de una reunión que hubo en medio ambiente. Déjame mencionar y pasar la información de personas que le dieron medidas de coerción. Lo único que ha hecho educación es publicidad con ese tema. ¿De quién es esa nota? Porque lo que yo quiero preguntar es ¿de quién es esa nota? ¿Puedo pasar la información? Si tú me permites, pero que sí, pero que tú no me dejas hablar. Yo ya, pero a silencio, por favor. Oye, se insu... Mira, en ese orden se saluda la decisión tomada por la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte, que se impuso medida de coerción al señor Juan y Zompolanco tras realizar labores de fumigación utilizando motobomba para la aplicación con productos indeterminados, resultando intoxicado varias maestras. Entonces, María Guadalupe Bruno dijo que las medidas de coerción, pero que no importa quien sea, hay una medida de coerción y una información que se está pasando. Pero ¿de cuándo? Desde el año pasado y no fue ni siquiera educación que se creyó. Pero que a mí me están agarrando. Fue ayer. Esta que yo estoy diciendo fue ayer y no ha salido la información que yo la dando como primicia. Escucha, Cito, permíteme. Eso, viejo. Vamos a ver, mira, se le impuso medida de coerción de 50 mil pesos que deben de ser depositado en el Banco Agrícola. La presentación periódica cada mes a la Procuraduría de Medio Ambiente, impedimento de salida a solicitud de la Procuraduría Especializada y agregó que el señor Polanco de forma reiterada ha aplicado productos químicos en su parcela, la cual está situada cerca al centro. ¿Tú tienes esta información? Sí, hubo un sometimiento de parte de comunitarios y de parte de profesores y de la ADP y hubo un parcelero, parece que fue ese señor, Robert tiene más detalles, pero sí, pero ese es un caso, prácticamente pudiésemos decir aislado, del año pasado. Claro. ¿Y por qué siguen las intoxicaciones? Bueno. Con decenas de tu vida. O sea, esto es viejo. No, Carolina, te está intentando. Eso es viejo. Es viejo. Eso es viejo. Muy bien. Yo estoy hablando de una reunión que fue ayer al mes de día. Esperamos que ADP, que esperamos que la gente de la acción, esperamos que todas las partes involucradas tomen una decisión. Y si no, yo, si me preguntaran como ciudadano, ¿qué es para conocer? A este programa no. Que no den clases. Aquí no, aquí estamos informados. Punto. Exacto. Que no den clases, porque definitivamente esos muchachos están sometidos a una situación que pudiera ser... Finalmente, amados. Si no, ya terminamos. No, rectificar la información. ¿Otra marcha hoy? ¿Pasos a seguir? No, hoy la seccional de San Francisco de Macorís tiene paro de labores. Ok. Cumpliendo los docentes, horario en sus centros. La marcha fue en el día de ayer. Ok, ok. Y se espera que realmente las autoridades puedan, porque no es por gusto que se sale a marchar y que se ponga un paro. Bueno. Bien, gracias. Asisto Gavín, miembro de la Dirección Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores Aquí no manden notas manipuladas, aquí estamos informados.